Richard Rorty sostiene que la historia o la humanidad no posee más teleología inmanente que la que tiene la vida y lo argumenta diciendo que la evolución de la sociedad occidental ha sido y continuará siendo tan espasmódica, titudiante e impredecible como la evolución de los primates. Si pensamos ambas evoluciones, la biológica y la social como un proceso de mutación al azar, parcialmente determinado por la adaptación o no adaptación, igualmente producto del azar, a un medio rápidamente cambiante, entonces contemplaremos la pregunta sobre la naturaleza de la modernidad como un interrogante tan poco lucrativo como el relativo a la naturaleza del hombre. No existe nada llamado vida cuya finalidad sea la creación de mamíferos y que los considere una mejora respecto de los reptiles. No hay nada llamado razón o historia cuyo objetivo sea la democracia industrializada y que considere a los señores de la guerra como una mejora o un declive respecto de ella. El filósofo supone que nosotros consideramos a los señores de la guerra y la injusticia y miseria que surgen de su dominio como una caída hacia un mundo más primitivo, un declive, de la misma manera que los reptiles pudieron haber considerado que los mamíferos suponían un nivel de la vida claramente inferior del que ellos gozaban. Rorty piensa que si comenzáramos a redactar narrativas sobre campañas que se solapan y se superponen, perderíamos intensidad dramática, pero sería una buena ayuda para inmunizarnos contra la pasión del infinito. Abandonar la narrativa de los movimientos, sea el romanticismo, el modernismo o la revolución, y prestar mayor atención a la narrativa de la historia de cómo una sociedad ha hecho que sus futuras realidades sean bien diferentes de sus pasados. Y por un ejemplo, la comunidad de anglosajones que en el Atlántico Norte han trabajado durante 200 años para conseguir esa diferencia. Y esa historia sería la crónica de un incremento de las libertades. Y en ella se deja de lado, junto con la idea de progreso inevitable, cualquier sentido de teleología inmanente. Ese cambio de los movimientos por las campañas es un cambio en el que filósofos como Hegel o Marx ceden la palabra a Bacon, Hume y Mill, a los que bien puede considerárseles no como empiricistas sino como protopragmáticos. Ese cambio implica un juego de lenguaje distinto con el abandono de preguntas trascendentales y la acuñación de preguntas que tienen consecuencias para nuestras vidas o para las vidas que heredan la eficacia de nuestros trabajos para construir un mundo mejor que el que hemos conocido. ¿Cuáles son las condiciones causales para reemplazar la actualidad presente por una mejor actualidad futura? Se nos ocurre que podríamos establecer una tipología de sociedades según las preguntas que sean capaces de acuñar sobre su pasado, sobre su presente y sobre el futuro que deseen. Y con qué recursos y actitudes pueden coadyuvar a su construcción.